Yo voy a voltear a ver desde el puente, ¿me puedes ver, Jauris? ¿Puedes escener si están cerca? Los vatos están aquí en medio de la nada Estáis parando el... no me puedo acercar Casi bajo a tu break, la dejó un tiro literalmente aquí Está ahí un tiro de break ¿La voy a agarrar a nevear? Yo no la veo, apenas estoy llegando Está un tiro literalmente aquí atrás, la voy a voltear ¿Lo quiero matar? Lo quiero matar Voy a spunear esto Lo maté, lo maté, lo maté Me devuelvo, eh, me devuelvo Aquí tengo un mate, eh, solo Le voy a hacer challenge Un tiro, un tiro, un tiro Muerta, muerta Aquí sigue el de Bangalore Ok, le piqueo, le piqueo Muerta, muerta Puedo escanear la casa, creo, desde aquí yo A ver, trata de escanearla, subo de nuevo, subo de nuevo De hecho, si no hay nadie en el Discord Piqueales desde abajo En el disco no hay nadie, en el disco no hay nadie Ok, ok, ok Se cayó la catalyst Le piqueo la catalyst Le piqueo la catalyst ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muerta, muerta, aquí abajo Buena, 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 buena Yo no tengo muchas ligeras, eh Ni yo no tengo Escaneado del... del... circulito El de AP, ¿ves? Estoy tratando de rematarlo Estoy tratando de rematar Hay mucha KV ¿Ya lo hago o no? Creo que me marca el de... creo que no hay nadie Hazlo, hazlo Dame tiempo, eh, me echo una BAT Ok, ok, cruzo, cruzo abajo Voy ultiado de la izquierda Ves, va también al lado izquierdo, eh Ok, no hay nadie abajo, no hay nadie abajo Voy, voy, voy Es un mazalero, es que yo tengo que hacer Aquí hay un equipo en medio de la nada Aquí hay una catalyst, aquí hay una catalyst Crackeada, crackeada Les tiró ulti ahí, eh, hay que empujar eso Dale, dale, dale Mártalo a ver ahí, Mártalo a ver ahí Estoy empujando, eh Tira, 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 tira Tira, 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 tira Hay otro afuera Hay otro afuera Hay otro afuera, vamos por el de afuera Venga, 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 venga Venga, 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 venga Bueno, 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 bueno Salió la catalyst ¿De adentro, de adentro o de dónde? No sé, me tomó Me dio la de kill Hay un equipo aquí, hay un equipo aquí, free kill Hay uno muy topado dentro, hay que matarlos de adentro Ok, ok, voy por los de adentro Me estoy cuidando yo, eh Matal de adentro, matal de adentro Hay que mirarlos de acá, adentro, acá afuera Acá afuera hay free kill Tira a ver de fuera de la izquierda, eh Es el caustic Hay que agarrar el disco, voy arriba yo Voy arriba, voy arriba ¿Quieres jugar aquí? No, pero tenemos un equipo a la derecha Yo creo que sí Podemos intentar taparlo de la izquierda y jugar a la derecha Sí, nosotros podemos jugar aquí ¿Pero de una vez? Después, yo creo Ya no hay nadie a la derecha Tiene que haber un equipo ahí, bro 100% Sí, sí, ahí Entonces hay que poner el muro para cruzar de una vez Puse el muro para cruzar de una vez Puse el muro para cruzar de una vez Puse el muro para cruzar de una vez Empújale, empújale Cuéren aquí, cuéren aquí Cuéren aquí, han cerrado ¿Tienes ulti? ¿Tienes ulti cabales? Cúrense, cuérense, cuérense Ahí gente arriba Gente arriba Nos va a empujar el equipo del Kaosick Aquí, 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 en medio, a la nada Los vatos están ahí en medio Quemó bull, quemó bull Ok, ok, ok Está bien, está bien, está bien Ojo a la piedra ¡Fuérrense a la brace! Crackeados Muerte la brace, muerte No, 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 no No los empujes Dime tiro, dime tiro No los está empujando Se subió, se subió, se subió Me pueden jugar, me pueden jugar Arriba, otro team Eh, era... Les debíamos haber empujado No, es que... Ahí nomás era jugar lento, ya No, si era empujarme Porque lo que no quería Que nos llegara el equipo de atrás Aquí abajo no hay nadie ¿No hay nadie? No 100% Entonces hay que matar al equipo de arriba Envidios Le podemos hacer No, 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 no No, no No, no Le pegué 20D, agarro espacio Estoy echando un lavado yo Dale, dale, dale Chico agarrando espacio Trackea la catalyst Chico agarrando espacio Chico agarrando espacio Le rompe Hice mierda, Valkyria Valkyria muerta, Valkyria muerta Le empujo a la catalyst Lo fue en una media Muerta la catalyst Ya queda el último, estoy jugando me ayuda ¿Verdad? ¿Verdad? Miren alrededor Miren alrededor Yo estoy checando atrás ¿Vamos a jugar también por la rampa a la derecha o no? Pues podemos empujar por la derecha, sí Lo hacemos de una vez, ¿no? yo diría Va, ya estoy listo, eh Quiero sugiar completamente Aquí hay un vato, aquí hay un vato, le podemos seguir 3, 2, 1 ¿Lo ves? Una, dos, tres Empujenles desde el mismo equipo, desde el mismo equipo Está casi crackeado Se queda atrás del camión ¿Tienes un team? Sí, vas con ya Ahí está la roca, ahí hay pinta Se la llevaste ¿No le ha ganado ya? Me la pego en, o no se la pego a mí Ahora sí me estoy llame Cuidado, cuidado Aquí hay un vato Aquí hay un vato Sí, aquí hay un vato Sí, aquí hay un vato Sí, aquí hay un vato Está arriba de la puerta Está recargando Me he hecho una vato Aquí retiro a la Cataly Una bala de la Cataly Me estoy bateando, me estoy bateando Un segundo para el scan Salen los tiros, ¿no? Voy un poquito para atrás Un vato por la derecha, un vato por la derecha Un vato por la derecha Ah, sí, un vato de la derecha A ti, un vato de la derecha Me maté el otro team Hay otro primero por el lado Remate, remate, remate Jueguen lento, jueguen lento Me fue por atrás, me voy un poquito por atrás Remate, remate Ok, ok, ok El otro equipo le llegó El otro equipo le llegó Nosotros nos estamos curando completos, eh No tengo vato, ¿tienes vato? Sí, tiro aquí dos Sigo piqueando, eh Sigo piqueando Puedes escanear Puedes escanear Ok Ok, vamos a ver Ya están metiendo, están metiendo, están metiendo Ok Uno de ahí son Mantiene Yo igual Hay 24 Hay que tratar de ir por la kill Me estoy cagando Creo que es del otro team Sí, se fue por atrás Se fueron, se fueron Se fueron, se fueron Ok, no agarre las bots, eh ¿Dónde estaban? Las dejé afuera En la puerta Yo no me lo voy a poner Acá hay otra vez Ok No agarre las bots, tío, eh Por si me pueden dar Llego seis Yo llevo tres Yo llevo tres Un equipo volando, un equipo volando Un equipo volando Atentos, nos quedan paite Atene la rampa Empujenles, empujenles, empujenles Empujenles, empujenles 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 Atene la derecha Atene la derecha Atene la Vakiria Atene la Vakiria Aquí la Vakiria Ah Tienes que empujarle, cabrón Te mató en el aire, bro Qué pedo con esa jugada, bro Probablemente nos lo topemos por aquí, eh Así es que no han avanzado Cuidado Acaban de matar a los Lugano además Aquí están, puedo poner a morir y cruzar si quieres No, hay que cruzar de una vez De hecho están crafteando ¿Qué? ¿Dónde lo gasto? Y revivieron atrás ¿Vas a subir por aquí? Ven, ven, ven A lo mejor podemos matar a uno Está aquí ¿Lo ven? Sí Una, dos, tres Bueno, hay que matarlos, hay que matarlos No sé No sé No sé por qué Tiene azul la rapa, eh Puso un muro allá a la derecha Ok Aguantó, aguantó, aguantó Para rematar, eh Aguantó, aguantó Aguantó, aguantó Están yéndola atrás Ok Están corriendo Remata, remata, remata Bien, está avanzando, eh Ok ¿Ves han tirado? Acá abajo Por fuera Hay que rematar y hay que irnos al spot Esos datos van a ir a revivir Ni pedo Hasta Se siguen Se están peleando, bro ¿Quién tiene partida eso? Yo tengo ulti ¿Se te hidraron? Yo creo que... ¿Radiaron, tal vez? Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Tienes ulti, la puedes tirar de una vez, eh Aguantó Aguantó Basca en el primero Están hasta abajo Ultieron con Gibi, eh No ha revivido, no ha revivido, no ha revivido Ah, me voy a lanzar ulti Va a tirarme, eh Va a tirarme, eh Va a tirarme Va a tirarme, eh Va a ir, va a ir 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 Ya matamos a todos Va, hay que agarrar el hype No, 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 no Agachado ¿Vamos y por L? Va, va, va ¿Dónde te lo escanea, dónde te lo escanea? Acá, acá Está acá OK Voy Casi hasta tiro Le pegué 170 Buena buena, tenemos buen spot Trata de... ¿Dónde te los cana el vato? 15 segundos espérame Hay una brenta aquí Le tiro una nate Le tiro una nate Le tiro otra atrás Hay una brenta, tiro La brenta es de ese time Casi rompo el caustic también Voy por el cripto solo, voy por el cripto La rampa sola Remataron a la brenta Ok, 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 me devuelvo Está volando un equipo Si nos quedan lo tenemos que matar 24 es lecha uno Los dos están hechos carrera Le bajaron uno, le bajaron uno Baja una Valkyria Me dieron la kill de la Valkyria ¿Dónde arriba de mi? No lo veo Yo sigo manteniendo al Hyros 128 a un tier de acá Buena, buena, buena Más la Valkyria ya Se quité 50 Está arriba 130 al tier que le estaba pegando Si, sigue tirado ahí Puedo tirarle ulti eh Igual se me va a cargar No, no, no la gastes ¿Tienen pesado ligera? Casi lo mato eh, casi lo mato Lo voy a tirar una tijita Hay, 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 hay Bueno, yo digo que no Te ahorro es todo wey Ya esos vatos se revivieron La Valkyria también está viva eh No, 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 no Lo mato, lo mato, lo mato creo Allá arriba Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo bajé Bueno Nos dieron la kill, nos dieron las kills Nos dieron las kills Nos dieron las kills ¿Las dos o si? Yo no tengo ligeras ya eh Me culo completo Que 60 Me gustaría matar al equipo de abajo wey Es que, es que el pedo es que el otro equipo de abajo nos va a escalar ¿Puedo tirarles ulti? ¿Cuántos ulti están? Eh ¿Cuántos ulti están ahí abajo cabaret? Es que el otro ulti está en el huequito Está en el huequito Ya, ya El ulti en el huequito yo trabajo nosotros Me, entonces me gustaría jugar mejor el... Aquí abajo bro Están luteando en medio de la nada ¡Está aquí en medio de la nada! ¿Qué hizo mierda? Ya no tengo escudos eh ¿Tienen battlefield? Eh Te tiro Pilita de... ¿Tienes mi ping? ¿Con un muro? Yo diría que matemos a este equipo bro Con mi ulti Tienen azules Jugamos ahí sin pedo duro Y luego jugamos el muro ¿Qué opinan de eso? Ok ¿Lo hacemos de una vez? Para tirarles ulti ¿Los puedo escanear? Va a escanearlos y les tiro ulti y nos bajamos Les tiro ulti Ya tígense Ya tígense 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 Muerta la Katalin Vuelta tígense Vuelta tígense Vuelta tígense 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 Y en tocado un sir Bueno, 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 bueno Fue reír, fue reír Y ya se lanzó ahí la nace Pues fue acá conmigo eh De mi lado Tienen sir creo ellos Agáchate si quieres Juego de su lado, juego de su lado Juego de su lado Se está lanzando full 8 Se cubro la nace Se cubro la nace Se cubro la bachada Y parenle a la madriza esa Todo aguanta, todo aguanta Pa Ahí sigue el bachada ¿Cómo están jugando ahí, bro? Nomás había un equipo en el... Aquí en el edificio He estado rapido No... ¡Ese ahora va a matarlos lo más rápido posible!